esta vez amigos vamos a preparar una máquina de soldar como normalmente se le conoce por eléctrica que suele utilizar este tipo de electrodos dependiendo de su diámetro unos son de dos y medio o de tres y medio el material que vamos a utilizar para fabricar nuestra máquina una garrafa de 25 litros que la hemos cortado a ras del mismo tapón para aprovechar su interior como estáis viendo aquí dos trozos de tubo que puede ser de cualquier de cualquier otra manera que se puedan dejar caer en el perfil del corte de la garrafa dos trocitos de chapa de hierro de lámina de hierro yo he cogido esta de 2 milímetros pero puede ser de 5 milímetros puede ser un poquito más estrecha un poquito más ancha ahora mismo están sueltas como veis tienen tres taladros porque yo voy a atornillarla aquí y os montaré el proceso de montaje a continuación una vez tenemos la garrafa los tubos y las placas necesitaremos también hilo de línea yo voy a utilizar del 6 hay aproximadamente unos 4 metros también he preparado aquí unas pinzas de madera que serán las que hagan de masa un busca polo unas chapitas pequeñas que las utilizaremos para sujetar nuestro cable a las barritas metálicas y digamos que lo principal donde vamos a sujetar nuestro electrodo para poder soldar esto está hecho de madera y no tiene más misterio simplemente una rajita y en medio una chapa que le hemos colocado y aquí colocaremos nuestro cable de corriente vaciaremos en el interior de 8 a 10 litros de agua y le verteremos 250 gramos de sal sal común de cocina dejaremos que se diluya lo mejor posible y empezaremos a soldar con este tipo de equipo bien amigos ya tenemos esto totalmente montado ya lo hemos vaciado 8 litros en concreto de agua unos 150 gramos de sal de cocina común hemos conectado los cables uno de ellos como podéis ver va directamente al electrodo y ahora aquí tenemos dos cables uno que yo lo he identificado el azul como el neutro este lo vamos a conectar la masa que lo pillaré aquí que son las pinzas estas que estáis viendo aquí totalmente caseras y el cable negro que es la fase tiene que ir conectado a la corriente entonces como averiguo yo aquí ahora cuál es la fase y cuál es neutro pues en este caso la fase es el que lleva la corriente por lo tanto utilizo el busca polo como podéis ver y si se no enciende la luz nos está diciendo que aquí hay corriente y este otro si no se enciende la luz es que nos está diciendo que es el neutro que es el que vamos a conectar a masa por lo tanto el cable azul que corresponde a esta bolna es el neutro que es el que va a ir conectado a la masa donde queremos soldar corresponde a este orificio que es donde no hay corriente y el otro como he comentado donde está la fase que es donde hay corriente justamente este orificio por donde hay corriente lo vamos a llevar a este lado de la cubeta bien vamos a montar el circuito vamos a enchufarlo voy a colocar las pinzas en la masa y vamos a hacer una pequeña soldadura a ver que tal funciona esta pequeña eléctrica casera bien amigos vamos a la prueba muy importante ponerse unas gafas para soldar o una mascarilla de las que se utiliza aquí tenemos nuestro estrodo y vamos a probar yo no soy muy experto en soldadura pero si podemos comprobar que funciona perfectamente voy a intentar acercar un poquito más esta zona de aquí para darle un poquito de más potencia vamos a ver vamos a hacer una última prueba bien como veis el invento funciona perfectamente pues nada amigos eso es lo que quería mostraros espero que os haya gustado simplemente deciros que tengáis cuidado con la cubeta del agua no tocarlas y menos teniendo los pies en tierra porque os puede dar una pequeña descarga eléctrica y os puede hacer bastante bastante daño por lo tanto estas cosas utilizadas normalmente personas que estéis acostumbrados y que sepáis un poquito del tema de la corriente y tener en cuenta las seguridades que hay que tener en cuenta bien un saludo a todos y hasta el próximo vídeo bien bien